¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí en TheForSpeedMoguante 2012, estamos en TheHountake TheHount Y bueno, es una emboscada, estamos con el CRT Viper GTS Ahí vamos por los edificios ese, ya he jugado con otro coche no hace mucho Y ahí va, pegando el salto, como no, ahora la pole abajo, ahí me llevo el todoterreno Ahí le arrapamos algo y bueno, decido coger por esa zona, saltar, la gran volada ahí Ahí vamos por las calles intentando esquivarlo, ahí me meto por un sitio de ahí, de construcción de tierra Ahí los saltos ahora que voy dando con el Viper Ahí vamos metiéndonos ahí por esos sitios de tierra, ahí otra volada, ahí sí que pegué un salto bueno, como no Y ahí me voy caqueando un poquillo por ahí, por aquí, por allá Ahí vamos haciendo lo que podemos ahí, más alto, porque son sitios de tierra, intentando marearlo Hasta que al final decido ahí salir por esa zona, que llevamos por ahí, derrapando como no un poquillo ahí Y ahí al final estaba indeciso, no saben si meterme por ahí, ahí, al final decido ir por ahí, me choco incluso ahí, pues estaba que se iba y que si no Y aquí decido ir por esta zona del muelle y decido saltar por esta zona, ahí saltando y pasarme al otro lado y así conseguir eludir a la polis Ahí vamos derrapando un poco, me tomé la fuerza ahí con más calma Yo con que lo despiste, dado que tenemos que tener el objetivo para sacar el oro aquí dos minutos con treinta, dos minutos y medio Para poder sacar el oro y ganar lo que nos conlleva los accesorios que vamos a conseguir para el coche Bueno, aquí ya estamos terminando, ahora nos dejo los tiempos, un saludo a todos y hasta luego Y ya está listo Y ya está listo